Bueno, nuevamente gracias por atender a este video y un saludo especial a todos mis amigos y mis hermanos que atienden esta solicitud que hago de escuchar mi video. Pues, es evidente que el momento en que decidí ingresar acá a redes sociales, aquí a YouTube, fue con la idea simplemente de poder compartir los conocimientos de griego, ¿no? Y por esa razón mi canal lleva ese nombre, Escuela de Griego. Y bueno, y entonces de una u otra manera me he visto involucrado en asuntos de apología y de debate. Pues, la conciencia me llama ante ciertas necesidades que se presentan. Bueno, lo que quiero en esta ocasión comentar es básicamente siempre con el tema que tenemos con respecto a lo que está haciendo el sacerdote cura Luis Toro. ¿Por qué de alguna manera me estoy dedicando a refutarlo? Bueno, porque precisamente eso es lo que él precisamente está haciendo. Para mí es un secreto que las baterías de él están dirigidas precisamente a, no solamente en general a los protestantes, sino específicamente a la iglesia evangélica. Que de alguna manera constituye el peor enemigo para la iglesia católica porque el 95, 98, 99% de las personas que componen las iglesias evangélicas vienen generalmente en la mayoría de la iglesia católica romana. Entonces, ya lo he comentado muchas veces que el cura está programado precisamente para contrarrestar de alguna manera la fuerza y el poderío de la obra de la iglesia cristiana evangélica. Que está, por supuesto, cada día a través de la evangelización y a través de los programas sacando cada día más y más personas de la ignorancia del catolicismo. Obviamente, él está cumpliendo su papel y su papel es precisamente fanatizar más de lo que pueda a esta gente. Y entonces, para eso refuerza doctrinas tales como la doctrina de la Virgen, la Madre de Dios, la Perpetua, la que intercede por nosotros, el asunto de la confesión, el asunto de los santos. Insiste mucho en que es la iglesia que instituyó el Señor, que Pedro es el Papa, que son los únicos que tienen autoridad para hablar, etc. Por supuesto, él es un títere, obviamente, del Vaticano y se va a circunscribir solamente a lo que el Vaticano dice. Pero en este caso, lo que quiero rápidamente comentar es que me ha llamado la atención en cuanto a la forma de trabajar de Luis Toro. Luis Toro no es otra cosa más que una persona que se ha dedicado a memorizar textos y, por supuesto, a memorizar también los argumentos. Entonces, evidentemente, él, como es una persona que no entiende la Escritura y que la tuerce, pues, no está tan interesado en realidad de profundizar en cuanto a lo que es el texto. En realidad, a mí me encantaría que pudiera discutir con Luis Toro lo que el texto en realidad dice. Que haya una discusión, ya como aparentemente se mira, que es muy amable, que abraza y que besa a los evangélicos, que los llama hermanos y cuestión de ese tipo. Yo para este tipo de salamería no me presto, pero sí me interesaría mucho y lo haría, por supuesto, con todo respeto, si él se dignara a que discutiéramos algunos pasajes. En este caso, pues, él está aparentemente, creo que está por ahí, por México, y está tocando un tema, algo de la Virgen, y vuelve nuevamente a tocar el tema sobre los santos. Y que los santos, pues, hay santos, ellos tienen santos, y entonces él dice, los santos están glorificados. Ya yo eso lo refuté, demostrando que el pasaje que él utiliza, de Romanos 8, me parece que es 8.30, donde dice que a los que justificó también glorificó, él toma glorificar como un evento ya concluido. Y, por supuesto, al desconocer lo que es la gramática, lo que es desconocer a un auristo, y menos no conocer lo que es un auristo futurista, él ha creído de que ya la glorificación se dio, basándose en ese texto, que es el que utiliza para decir que tanto los demás, bueno, como la Virgen María, están glorificadas, y por ende, al estar glorificados, ellos imaginan que son personas que están conscientes de todo lo que aquí pasa. O sea, ellos, los santos, si allá en el cielo se enteran de todo lo que aquí pasa, todos los pormenores, todos lo están viendo, y están precisamente ahí colocados para interceder. Bueno, lo que quiero rápidamente es, que me llama la atención, la forma, permítame decirlo, digamos, estereotipada. Cuando yo digo estereotipada es rígida, ¿no? Rígida en el sentido de que él tiene una forma de exponer, pero la forma de exponer es como uniforme, o sea, él dice exactamente lo mismo. Por esa razón, él no necesita apuntes, él no necesita una computadora, él no necesita nada, porque todo está totalmente mecanizado, memorizado. No solamente los textos los tiene memorizados, él puede memorizar cualquier cantidad de textos, ese es el trabajo de él, y memorizar, obviamente, los argumentos. Entonces, obviamente, no necesita consultar ningún apunte, ninguna cita, algún comentario que traiga, para reforzar su argumento, sino que, evidentemente, solo lo que necesita es poner, activar su memoria y soltar todo de manera memorística. Vamos a verlo, un pedacito nada más acá. Vamos a ver si lo puedo escuchar acá. Aquellos que Dios ha predestinado para reflejar la imagen de su Hijo en el mundo. Aquellos que Dios justificó, aquellos que Dios no indicó, me pregunto, ¿y será que la Virgen María no fue predestinada por Dios? ¿Y será que la Virgen María no fue predestinada por Dios? Calcadito, calcadito, de otro mensaje que dio en otro lugar, incitando, de alguna manera, el apasionamiento de los católicos. De manera que, entonces, lo que quiero decir aquí rápidamente, voy a ver si no se me corta el video, porque en este momento acabo de perder, acabo de perder energía, acabo de perder energía, a ver si lo logro terminar. Bueno, lo que quiero decir, entonces, es que él calca prácticamente, lo que da en un lugar, lo calca en otro lugar. De manera que, entonces, si se va a debatir con él en un tema X, es simplemente darnos cuenta que es exactamente lo que él va a decir. Así que, bueno, me ha llamado la atención. Vamos a ver otro pedacito. No fue justificado por Dios. No fue justificado por Dios. Entonces, es un ejemplo para nosotros. Y vamos a seguir el ejemplo de los santos. Totalmente mecanizado. Totalmente memorizado. Lo chorrea totalmente memorizado. Entonces, no hay tal como inspiración del Espíritu Santo. Lo voy a mencionar después, en el pasaje, que no lo voy a poner en este momento, pero cuando están refiriéndose a romanos, diciendo que están glorificados. Eso teológicamente es falso. Se lo demostré ya en un video. Y lo que a mí, por supuesto, me encantaría, es poder discutir esto a este nivel. Por supuesto que, en la forma en que él hace los debates, difícilmente se puede hacer debates un poquito más académicos, donde podamos, en realidad, tener el tiempo suficiente para exponer los textos y demostrarle a él, que obviamente tendrá que hacer de manera gráfica, los errores que él está cometiendo a la hora de interpretar. Obviamente, él trae ya una forma de interpretación que es inamovible, que es rígida, que ya está establecida, que de ahí no se sale, él no se va a salir de eso. Lo tiene todo memorizado. Y eso es, al final de cuentas, lo que de alguna manera le hace pensar a los católicos, que es un gran teólogo, que es un gran conocedor, pero esto es memorizado. Gracias.